En cuanto sepamos algo, Belita, le decimos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando fue la última vez que la vieron? ¿Viva? ¿Usted está insinuando que alguien la mató? ¿Cómo se llama? ¿Yo? No, el perro. Domingo se llama, disculpe. Y don Jaime siempre viaja. Eso es vida, ¿eh? Irse de viaje a esa edad para enterarse ahora que su mujer está muerta. ¿Sí? ¿Encontraron algo? El pleasure me lo pusiste vos, tonto. Yo decidí lo que te iba a pagar. Una relación de años, carajo. ¿No sabes qué es lo más feo de las desgracias? Que se amontone. ¿Qué hiciste? Yo hago lo que se me lo llena. ¿Te de cuándo con toda la plata que te doy? ¡La pluma se entrena, carajo! ¡¿Y tiene pluma?! ¡Apúpes! 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 Gracias.